El caracol presenta negro amarillo azul claro naranja verde oscuro el tractor pequeño trabaja sobre una parcela de campo en verano puede arar la tierra y en invierno se puede adjuntar al tractor una pala para quitar nieve ¡Genial! El tractor universal con grandes ruedas traseras azul gris gris oscuro negro azul claro verde marrón marrón El tractor con grandes ruedas traseras puede arar la tierra sembrar trigo o transportar un remolque con patatas puede moverse sobre un campo tanto como sobre carreteras normales que ¡Gracias! 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 El gran tractor universal Verde oscuro Gris Gris oscuro Negro Negro Azul claro Marrón Este es un tractor, grande y fuerte, para el trabajo en el campo. Ahora está arando la tierra para que se puedan sembrar patatas. Cuando las patatas crezcan, el tractor vendrá para sacarlas. ¡Gracias! 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 El color amarillo Marrón Verde Azul claro Amarillo Negro 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 Gris Este tractor es enorme. Y es el más fuerte para el más fuerte para el trabajo en el campo. Es tan fuerte y grande que siempre está dispuesto a ayudar a sacar a todos aquellos que se han atascado en el barro. ¡Mira! 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 El gran tractor oruga El gran tractor oruga Marrón Marrón Verde Azul claro Azul Gris Gris oscuro Negro 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 ¿Y qué podemos hacer si el enorme tractor amarillo se ha atascado? El tractor oruga puede salvarlo. En vez de ruedas En vez de ruedas, tiene amplias orugas de acero con las cuales es imposible atascarse. ¡Mira! 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 El tractor forestal Marrón Verde 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 Azul claro Gris Negro Negro Rojo Azul Azul Este tractor puede tomar hábilmente los árboles talados y sacarlos del denso bosque para que un camión forestal pueda cargarlos y llevarlos a una fábrica de muebles. Mira ¡Mira! 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 Mi ¡A colorear! ¡El cargador frontal! ¡Naranja! ¡Gris! ¡Negro! ¡Veis! ¡Azul claro! Un cargador frontal es un tractor especial con una cuchara grande al frente. El tractor la empuja para llenarla con la arena. ¡Mira! ¡Veis! Un tractor con las ruedas traseras grandes y una caja al frente. Rojo Naranja Gris Negro Amarillo Marrón Azul claro Este tractor tiene una caja al frente. ¡Mira! Es muy útil cuando es necesario transportar, por ejemplo, unos sacos con patatas. Un camión se atascaría en el campo, pero este tractor no. Ah, ¡Veis! ¡Veis! Muy útil cuando werez Un bulldozer sobre orugas de goma. Gris oscuro. Amarillo. Marrón. Gris. Azul claro. ¡Mira qué bulldozer tan raro! Está construyendo una carretera. En vez de orugas metálicas, tiene orugas de goma. Este bulldozer puede ir sobre una carretera de asfalto sin estropearla. No. No. ¡Suscríbete! Haz clic aquí para aprender más. ¡Suscríbete!